Buenas, ¿qué tal? Chicos, he visto vuestros juegos, me ha parecido muy interesante, para que todo el mundo lo vea en YouTube, y quería preguntar a ver cómo se llama el juego. Se llama CUP, C-U-P, K-U-B-B, K-U-B-B, B de burro, ¿no? ¿Y de dónde procede el juego este, simplemente? De los vikingos. Es un juego vikingo, o sea, es un juego histórico, por así decirlo, ¿no? Y entonces depende, para tirar los palos o algo, ahora enseñaremos y tal, pero el procedimiento más o menos son dos equipos, estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería el procedimiento? Explícanos un poco, por favor. Tiene cada equipo, se tienen seis testigos, de primera se lanzan los dos equipos, uno cada uno, hacia el rey que está en medio, y el que más cercano se queda, es el equipo que saca. Sí, sí, sí. El equipo que saca, tiene que lanzar a los CUP de base de los contrarios, que son cinco, y tiene que derribar. Si cuando derriba uno, por ejemplo, el equipo contrario, ese CUP, se lo tira al campo del que lo ha tirado, y entonces se convierte en un CUP de campo. Entonces, el equipo contrario, antes de poder tirar los CUP de base del equipo nuestro, a donde estamos nosotros, o sea, estos de aquí, tendría que tirar primero el CUP de campo. Ah, muy bien. Entonces, ya por último, cuando hayas derribado todos los CUP de campo y de base del equipo contrario, tienes que derribar al rey. Ah, genial. Y entonces, una pregunta, quien quiera hacerse más experto en esto, puede buscar tutoriales por internet, por Google, YouTube... Sí, la mayoría está en inglés, pero sí. En inglés, pero vamos, como más o menos todo el mundo tiene un pequeño nivel, lo pueden encontrar, ¿no? Muy bien. Y entonces, ya, quien llegue a lo más cerca del rey, como nos ha explicado, es el ganador, ¿no? Sí. Y se apunta un punto, o...? Sí, va a apuntar un punto. Normalmente se juega al mejor de tres. Se juega al mejor de tres. Cuando llegue al mejor de tres, pues se gana y genial. Sí. Si te has querido apostar con tu amigo, alguna apuesta, alguna cena, alguna cerveza, algo te la apuesta, si no, se acabó, en plan amistoso, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo es tu nombre? Fran. Fran, pues muchas gracias, Fran, por enseñaros a jugar al CUP, y ahora os voy a grabaros yo un poco mientras que vosotros jugáis, ¿vale? Perfecto. Gracias. 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 Ahí ha derribado un palo, como habéis visto, según ha explicado los chicos. Ahí ha derribado otro, muy bien. Y ahora tira a su compañero, falla, y derriba. ¡Gracias. 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 Como estáis viendo, como estáis viendo, el rey ese es lo importante, si alguien lo tira mientras que juegan, muere, o sea, se acaba y en la época de los vikingos acabarían matándote allí in situ, ¡clac, clac, clac, clac! Pero aquí directamente parece que sigue el pie y entonces sigues en la partida, ¿vale? Los compañeros tiran muy poco, yo creo que han fallecido ya, vamos, es lo que yo creo, ¿eh? Pero yo no sé jugar, recordad que este es el juego KUV, un juego de los vikingos, a donde todos podréis buscar, yo intentaré poner en la descripción del vídeo el tutorial mejor explicado, ¿vale? Mi traducción al español, pero yo creo que ya Fran va a hincar el hacha de guerra, derriba ese, derriba ese, le queda uno, le queda uno, chicos, ¡uy! Increíble esa jugada, le queda uno, por favor, ¡lo derriba! Y atentos que va por, creo que va por el rey, ¿no, Fran? Va por el rey, me confirman, señores, plano ancho del juego. Fran empieza a hacer un tiro muy vikingo, sí, señor. ¡Falla el primero! ¡Falla el segundo! Creo que ahora los compañeros tienen una oportunidad de sobrevivir. Fran, tuviste que haber tirado en plan vikingo, ahí, hay que tirar así, esa es la final. El rey se lanza si nos confirma Fran, o sea, muy bien. Bueno, no pasa nada, la verdad que el juego está casi ya decidido, para que los que os gusta el fútbol es como si fuesen 5-0 ahora mismo, ¿no? Ahí se le levanta porque Fran es buen jugador, aunque ese taco debería ser eliminado, pero bueno. Ahí queda. Como veis, todos los palos están en el campo de Fran el vikingo. ¿No te importa que te haya llamado Fran el vikingo, no, Fran? Claro, estamos jugando un juego vikingo. Increíble, increíble, ha tirado, ha tirado dos, sí, señor. Bueno, parece que le ha dado un poco de vida. Aunque yo ya que estoy aprendiendo Romano no a jugar al cup, la verdad que yo ya creo que es que Fran no va a tener piedad ahora. Ahí. Ya veis ahí los dos palos, su compañero los levanta. ¿Vale? Ya estáis aprendiendo el juego, ¿verdad? Está bastante entretenido. Y Fran ahora tira desde ahí, que es el último taco que les quedó a ellos. Tira los dos lógicamente, y ahora tiene cuatro disparos, señores, para machacar al rey. Se ponen, se prepara y tira. ¡Suscríbete al canal!